A través de estos proyectos que surgen, tratamos de solucionar este problema, esta necesidad puntual que tiene nuestra sociedad y a través de eso, generar un cambio positivo, impactando a nuestra comunidad. JCI Rosario es una organización internacional que tiene en nuestra ciudad 67 años de historia. Es una red mundial de jóvenes ciudadanos activos que ofrece oportunidades de desarrollo que preparan a los jóvenes para crear cambios positivos en nuestra ciudad. Nosotros tenemos diferentes actividades organizadas en varios campos de actividad, lo cual hace un par de años lo transformamos en lo que es el nuevo marco de ciudadanía activa. La JCI Rosario, a través de su marco de ciudadanía activa, que es su plan de trabajo, nosotros detectamos necesidades en nuestra comunidad, junto a aliados estratégicos, el gobierno y empresas, tratamos de abordar las temáticas que nosotros detectamos y buscar la raíz del problema. Los ejes que trabajamos en el marco de ciudadanía activa son la sustentabilidad, la educación, entre otros, y este año lo que estamos abordando específicamente a través de un programa que se llama Ciudadanos en Acción, es trabajar puntualmente con la educación primaria. A través del programa que estamos desarrollando, que es Ciudadanos en Acción, con cuatro intervenciones que tenemos en la comunidad, estamos abordando este tipo de problemáticas. También tenemos otros programas, como por ejemplo el TOIP Santa Fe, que lo volvemos a realizar en nuestro programa Insignal, en el cual reconocemos la labor de 10 jóvenes destacados en nuestra provincia de Santa Fe. Tenemos la competencia Planes de Negocio, que por cuarto año consecutivo lo realizamos junto a Endeavor y la Secretaría de Producción Local. Tenemos también un ciclo de capacitación que vamos a realizar para jóvenes de oratoria para liderazgo y de dirigencia en acción, los jóvenes en la nueva empresa. Y vamos a realizar otro seminario a fin de año que tiene que ver con el área de la salud, que es otro de los ejes que trabajamos en el marco de la ciudadanía activa. Tenemos proyectos en el área internacional y somos sede del evento de mitad de año de la JC Argentina aquí en la ciudad de Rosario. Durante este año 2013 hemos realizado una serie de alianzas estratégicas con diversas instituciones, con las cuales nuestra organización ya viene manteniendo contactos, como por ejemplo Ejercido Ciudadano, con el cual vamos a desarrollar un proyecto particular que tiene que ver con el compromiso de los ciudadanos en el marco de las elecciones nacionales que se van a realizar este año, que se llama Yo Quiero Ser Presidente de Mesa. También realizamos una alianza estratégica con Endevo Rosario, reafirmando un año más nuestra alianza para trabajar en conjunto la competencia de planes de negocio. También hemos realizado alianzas estratégicas con ISEC Rosario, uno de los partners internacionales que tiene JCI. Lo hemos reafirmado aquí a nivel local. También hemos realizado alianzas con distintos medios, como Info 341, Nodocios, Punto BIS, también Aptus y Rosario Buendía. Estos son los medios con los cuales ya hemos firmado convenios. Asimismo, también estamos trabajando con universidades y sectores de las universidades para poder terminar alianzas estratégicas que puedan beneficiar tanto a nuestros miembros como a sus estudiantes en pos de realizar proyectos en conjunto. En lo que va del año, ya hemos realizado intervenciones dentro de nuestro proyecto Ciudadanos en Acción. La intervención se realizó en el taller de la libertad, que es una de las instituciones con las que JCI hace tres años viene trabajando muy fuertemente. Cada año vamos redoblando la apuesta y vamos sumando un granito de arena más en estos lazos que se van formando. Hemos trabajado con los chicos en un taller de cuentos y luego del taller hemos realizado un trabajo didáctico sobre el aprendizaje que han realizado los chicos a través de esos cuentos y hemos pasado una jornada realmente maravillosa junto a ellos. Bueno, JCI Rosario, como organización que promueve el civismo activo en nuestra ciudad, los invita a todos a participar de nuestras actividades y a enrolarse en nuestra organización, en nuestra página web, en nuestra fanpage de Facebook, en nuestro Twitter y a través de nuestro auxiliar de recursos humanos. Pueden contactarse, las puertas están abiertas y esperamos a todos los jóvenes entre 18 y 40 años de edad que quieran dejar una huella en nuestra ciudad e impactar en nuestra comunidad. Los esperamos a todos.